¿Qué es la salud del Estado? Inicialmente creado para el personal de empleados del Estado y donde probablemente muchos todavía recordamos nuestro hospital del empleado, donde hemos nacido, el hospital obrero. Pero hoy día la cosa ha cambiado. Hoy día tenemos una red nacional con presencia de salud, con presencia a través de sus ramificaciones hospitalarias, sus cadenas hospitalarias, y una de estas cadenas es el Almenara, que nos permite llegar a la zona centro-sur del país, como es Junín, Huancabelica, y traer los casos más complejos del país, traerlos acá. ¿De cuántos ciudadanos y ciudadanas estamos hablando? De aproximadamente un millón y medio de peruanos y peruanas, que requieren de este servicio. Por eso es que hoy día ponemos aquí en la victoria, con la colaboración de Luis Alberto, nuestro querido alcalde, ponemos este hospital o este centro de atención con 130 consultorios, con un equipamiento moderno de última generación, y que ha involucrado también una mayor cantidad de contratación de médicos. Hemos pasado de 70 y tantos médicos a más de 120 médicos. Hemos pasado a doblar la unidad oncológica para niños y para adultos. Hemos pasado a reequipar este centro de atención, porque queremos que la atención a ustedes sea de calidad. La modernidad, creemos hoy día que la modernidad no puede desvincularse de la ciencia médica, pero a los médicos y al personal de enfermeras les digo, nunca se olviden los procedimientos tradicionales, porque eso es la maquinita, le apagan la maquinita, y tenemos que regresar al estetoscopio, al termómetro, etc. O sea, nunca olvidemos lo que nos enseñaron en los institutos superiores, las universidades, los centros de formación. Eso es el reto que tenemos nosotros, cultivar la ciencia médica y también cultivarnos para estar siempre preparados para la tecnología de punta, que nos permite mayor rapidez y precisión del diagnóstico, que nos permite una atención que genere mayor bienestar en el paciente, que nos permita a nosotros darle mayor seguridad en una intervención médica al paciente, y también el tema de hacer la pedagogía con el paciente, decirle cuáles son los buenos hábitos y cuáles son los hábitos de riesgo que tiene cada paciente y que tenemos que nosotros evitar los hábitos de riesgo, porque el tema preventivo es fundamental. Hoy día, este gobierno está comprometido con lo que es la reforma del sector salud. Y esa reforma del sector salud involucra también a E-Salud. Por lo tanto, invoco a sus directivos a no perder de vista que todavía nos queda un margen de tiempo para normar acciones que nos permitan mejorar la calidad, mejorar el fortalecimiento de lo que es salud y sus redes hospitalarias. También, por otro lado, quiero señalar que es importante que el enfoque lo hagamos también, así como tenemos la modernidad acá, llevemos la modernidad al interior del país. Por eso, celebro que en la visita que he hecho rápida por los consultorios, ya estamos viendo el sistema de lo que yo llamo telemedicina, telesalud, telediagnóstico, que nos permite poder tener en tiempo real una información de un paciente, sea una radiografía, una tomografía, una ecografía, y pueda tener el segundo diagnóstico en tiempo real de un médico que esté en Huancabelica con el médico que está acá en Lima. Eso que nos permite, nos permite darle mayor confiabilidad al diagnóstico que le demos al paciente. Y por lo tanto, nos dará mayor confiabilidad en la medicación y el tratamiento que le demos al paciente. Por eso, es que como gobierno no podemos nosotros obviar, dejar pasar por alto este tipo de obras que van a la vena, como se dice, que van a la vena en lo que es el tratamiento de salud para la gente, para nuestra gente, que hoy día lo requiere. He visto una niñita, una bebé, que tiene leucemia. Me parte el corazón ver esto, porque es una criaturita que recién se inicia en la vida y ya viene con un problema, que ojalá nadie más lo tuviera. Este tipo de casos son casos que sensibilizan a nuestra sociedad. Y invoco, por favor, que lo tratemos con ese amor, no solamente como tratamiento científico, porque creo que mucho hace la parte humana del médico, la parte humana de las enfermeras, el tratamiento que deben tener. El paciente que viene ya a un hospital, viene con una mochila, con una serie de cargas, la carga familiar y la carga de su salud, que nadie quiere dejar la vida dejando tantas responsabilidades que tiene con la familia. Y entonces viene al hospital y necesitamos acá un tratamiento humano, cariñoso, amigable, sensible y eficiente. Creo que esas son las palabras que yo les pediría a seguir manteniéndolas como una identidad, que nos identifique salud a todos los médicos. que sepamos nosotros que tenemos que defender nuestra salud, tenemos que defender nuestro sistema, tal vez uno de los más antiguos de Latinoamérica, de tratamiento de salud. Es nuestro, pongámonos la camiseta de salud, defendamos de salud y llevemos de salud a todos los rincones del país. Muchas gracias. Muchas gracias.